¡Suscríbete al canal! Esta facción que ha dado mucho de qué hablar, prácticamente que salieron, ahora sí que con la sorpresa del anonimato, granjero, carnicero y minero, presentes aquí en este aniversario de la Arena Jalisco con promociones River. Así es, así es, muchísimas gracias, Dica Alberto, así estamos viendo el ingreso de estos luchadores, granjero, carnicero y minero, en esta noche, mostrando ante las cámaras de lucha libre, se levanta, cuidado porque así le estamos viendo la primera facción, Tony Pérez. Gracias amigos y seguidores de CLC por continuar en esta transmisión, le damos la bienvenida a estos gladiadores que hacen esta presentación para producciones River, en este cuarto aniversario en la Arena Jalisco, una arena Jalisco que dice totalmente abarrotado, llegando estos gladiadores con todo para hacer frente a este compromiso. ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Hebridos australianos, luchan! ¡A ganar dos de tres radiadas y sin limite de tiempo! ¡Una historia, aquí están elementos del aire nuevo para la Copa México! Guerra de facciones, en una esquina, el sindicato negro. Grandiero, fabricero y lidero, capitán del sindicato, el grandiero. En la esquina opuesta de San Aquino, el comando. El comando negro, combando la acción, y el capitán del sindicato, combando la acción. Reflete a este género, el poderoso y bueno, Rupián. Y así estamos arrancando rápidamente, el silbato lo estamos escuchando. Liga Alberto Tony Pérez, al público que nos acompaña a través de Lucha Libre CL11. Estamos viendo como ya los ánimos se están calentando por parte de los comandos, aquí en esta noche Tony Pérez. Así es, compañero Israel, señores de CL11, está llegando esta lucha en guerra de facciones. Se hacen presentes estos gladiadores, estas tercias, estas facciones. Por un lado este carnicero, granjero y minero, luchadores bastante, bastante llamativos para enfrentarse a estos integrantes del comando. Y ya las acciones bastante, bastante violentas del inicio Israel. Y así estamos viendo rápidamente como lo están preparando. Llega rápidamente el capitán de la tercia, sobre estos relevos australianos, la oportunidad para comando negro. Ve nomás como está llegando rápidamente. Y así lo están sacando a granjero. Y llega el carnicero. Ahora sí que llega el carnicero, mi buen Israel, para hacerle frente a este comando. Primero, esta tercia que ha dado bastante de qué hablar allá en la arena Naucalpan. Esta noche viene a dar una prueba de la calidad luchística que se maneja allá en la capital del país. Claro que sí, en un aniversario de promociones Rivers. Sin embargo, vemos esta serie de lazos por parte del comando negro. Que viene simplemente a castigar a estos jóvenes que no andaban perdidos, andaban simplemente de parranda. Oye, así estamos viendo a Rufián de Oro impartiendo justicia sobre esta noche. La verdad, estamos viendo que en cada lucha están cambiando de referee. Ya vemos primero al Cachondo, en segundo el gringo y en tercero, en esta tercera lucha. Nada más y nada menos que Rufián de Oro, un referee que siempre lo vemos muy activo en la arena GDL. En esta tercera lucha se ponen guapos con el referee y nos mandan al Rufián. Y ya vemos cómo el mismo minero está sufriendo los embates por parte de este comando. A tres por uno, aprovechando la promoción cuando ya se está incorporando este granjero. Pidiendo el apoyo del respetable, lo está teniendo y Rufián intentando que solamente sea de uno. Me lo están bajando, lo empiezan a apañar, lo empiezan a achacalear. Tres contra uno nuevamente, compañero. Oye, pero qué es lo que está pasando sobre esta noche, mi buen Tony Pérez. Así estamos viendo al granjero y rápidamente el capitán de la tercia, Blackstone, comando Blackstone. Y ve rápidamente llegando con esos lazos. Se están intentando poner las pilas, pero al parecer sobre esta facción, estamos viendo cómo granjero y minero ya están haciendo las suyas, mi buen Liga Alberto. Así es, mi buen Israel Bala. Ahora sí que están haciendo las suyas, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta de tres. Y la primera caída, se le lleva el comando negro. Los comandos se los están llevando, así lo estamos viendo, la primera caída. Escúchalo bien, Liga Alberto. Liga Alberto y Tony Pérez, el comando. Comando negro, comando Stone y comando negro Stone se están llevando la victoria en esta primera, primera caída. Ya la balanza se está inclinando a favor de estos comandos, quienes están alzando la mano en señal de victoria. La gente definitivamente no está con ellos, está con la facción contraria. Pero en esta ocasión, ellos son los ganadores de esta caída. Vamos a ver cómo se van las cosas y allá van a interactuar directamente con su público, a recibir esas muestras de cariño en cortito, ahí de cerquita. Y esta facción, la facción negra, aprovechando para tomarse un respiro. Un respiro, una foto, estar con los aficionados, al parecer, ellos en esta noche están llegando con todo. Mi buen Liga Alberto, Tony Pérez. Y atención, cuidado, porque estamos yendo. Cuidado, porque abajo el cuadrilátero ya se están pegando con todo. Mi buen Liga Alberto. Oye, oye, cuidado, ya cada quien acaba de agarrar a su chambelán. Ahora sí que al estilo de 15 años, ese silbatazo, damos paso a este vals, a este vals de cachetadas y patadas. Se están dando con todo, estas dos facciones, estas dos tercias, vemos cómo los mandan ahí entre las sillas de la primera fila, mi buen Israel. Y sin embargo, pues ahora sí que no les empieza a quedar grande el cuadrilátero, todo lo contrario. Les empieza a quedar chico, y es por ello que empiezan a recorrer los pasillos de la arena Jalisco. Esta facción que ha dado mucho de qué hablar. Ahora sí que allá en la capital, y pues esta noche, simplemente vemos la calidad luchística y la calidad de ruedos que vienen a imponer su ley. Y a demostrar que en la capital hay grandes escuelas, grandes contenientes, aquí, en la Perla Tapatía. La Perla Tapatía, claro que sí, el carnicero sufriendo las consecuencias. Estamos viendo cómo el líquido rojizo, o creo que ya era parte del atuendo. La verdad, no sé muy bien, no alcanzo a ver muy bien desde aquí, compañeros. Pero Minero se encuentra en una situación bastante complicada. El Minero se encuentra ahí en compañía de los comandos. Los comandos lo están tomando para poder continuar con esta lucha, pasándolo de costa a costa, esquina a esquina, rápidamente. Así le está dando el vuelo. Se deslizan como mantequilla. Lo llevan, haciéndole la ley del poste. Y llega rápidamente con esas patadas por parte del Comando Negro. Tony Pérez. Llega el comando, continúa por ahí, imponiendo condiciones. Y entra el granjero nuevamente. La esperanza de esta facción hacer frente. Cuando vemos cómo solicita nuevamente que sea uno quien haga el frente. Pero los comandos, poco les importa. Tremendo bofetadón, le acaban de parar. Pero lo están bajando y lo están preparando. Le quieren arrancar la capucha. Ya metiéndose con lo más sagrado, compañero. Se están metiendo con lo más sagrado, compañero. Oye, ven nomás. Cuidado. Cuidado, cuidado. Esos comandos haciendo las suyas. Así es, mi buen Israel, haciendo las suyas. Y metiéndose con la tapa del mismo granjero. Quien ya lo vemos ahí en serios aprietos. Haciendo señalizaciones de que eso no es válido. Que están haciendo de las suyas. Y ahora sí que el referee de oro, como tú mencionabas, no está impartiendo su trabajo ni su justicia. Sin embargo, quien ya está haciendo lo propio es el mismo carnicero. Que viene a repartir, perdón. Ya se me elengo a la traba, mi buen Israel de la emoción. Tiene a repartir, no carne, sino una bola de guamazos. Una bola de guamazos. Oye, cuidado porque ya le están descubriendo el pecho del carnicero. Escuchando un poco. Dándole ese raquetazo. Lo dejó algo dolorido, pero el público está pidiendo otra. Blackstone demostrando que trae con que ya están llevando a este carnicero en contra del esquinero. Arranca con tremendo impacto. Golpe de antebrazo. Me lo están bajando. Están por ahí preparándolo. Llevándolo. Y allá va a todo lo alto este integrante. Tremendo bofetadón para prepararlo. Lo están preparando en esa cámara. Ahora, tremendo impacto. Se acaba de llevar el conteo de uno. El conteo de dos. Solamente de dos. Porque entra Minero justo a tiempo para romper el castigo. Oye, lo está retando. Minero se encuentra decidido. Minero entregando el todo por el todo. Empujando a estos hombres. Ve nomás. Ah, caray, cómo los acaba de aplastar. Cuidado, cuidado, porque se están poniendo las pilas. Minero, carnicero y granjero. Llevando de costa a costa, esquina a esquina rápidamente con ese impacto. El granjero entusiasmado. Ve nomás cómo la aplastan. Y el tremendo golpe. Uno, dos y tres. El conteo lleva hasta tres, Liga Alberto. Así es mi buen Israel. Sin embargo, vemos qué horrible. Por parte, ahora sí que de Minero y de Granjero. Quien ya lo está jalando de la tapa. Y aplicando esa variante de medio cangrejo. Simplemente para sacar la rendición. Mi buen Israel. Y ahora sí. Las acciones se ponen parejas. Aquí, en la arena de Jalisco. La segunda caída. Se la llevan. Ahora sí que, carnicero, granjero y el mismo, Minero. La segunda caída. Segunda, segunda caída. Así lo estamos viendo con esta noche. Mi buen Tony Pérez. Liga Alberto. La situación poniéndose al parejo. Estamos viendo cómo los comandos, a pesar de que iniciaron muy, pero muy bien. Se confiaron de más. Y en esta segunda caída, estamos viendo el resultado total por parte de carnicero, granjero y minero. El sindicato, el sindicato, el sindicato de la muerte, diría yo. Oye, cuidado, porque en esta noche todo puede suceder, todo puede pasar. Esperamos que no se confíe el sindicato. Y como si fuera una huelga de maestros, Israel. A la tercera caída, ya acaba de sonar, Israel. La tercera, tercera y última caída. Estamos iniciando con todo. Ah, caray, cuidado, porque lo estoy viendo y no lo creo. Ah, lo estoy viendo y no lo creo, la verdad que me quedo sorprendido con lo que acabo de ver. Ahora sí que mi buen Israel, ellos quieren reforzar la amistad. Quieren reforzar la amistad, pero pues se ve muy mal. Yo veo que se ve muy mal. Ahora sí que el sindicato está esperando ya las acciones de esta tercera caída. La cual sería la que culminaría y así le daría el triunfo, ya sea para el sindicato o al Comando Negro, quienes los veo muy bailarines, muy felices, quizás por estar en tierras tapatías. Claro que sí, con estas bellas damas que vinieron a ver un poco de lucha libre. Totalmente de acuerdo contigo, Liga Alberto. La verdad, las hermosas damas de aquí de La Perla Tapatía, de Guadalajara, Jalisco. Chulada de mujeres. Y así estamos viendo cómo ya lo está invitando a Comando Negro. Le está diciendo que se meta al cuadrilátero para poder continuar con todo eso. Oye, les va a dar una demostración. ¿Quién tiene más aficionados? Y ahí, Rufián de Oro le está diciendo que ya luchen, por favor. Que ya luchen. Ya el referee por ahí incitando a que se den las acciones. Y ya el granjero haciendo la presencia, tratando de intimidar a este integrante del Comando Negro. Y Black Stone llega a hacerle frente. Y la gente metiéndose duro con él. Pero Black Stone cantándole el tirante, que se cierre con él. Y allá va el granjero demostrando que no le tiene miedo. Arranca con todo, con el juego de cuerdas. Y lo embate de una. Me lo está bajando Black Stone quedando en malas condiciones. En malas condiciones, Israel. Y todo por hacerse el muy muy. Hoy, el muy muy, pero por favor, que no se haga el muy muy, ni el tan tan tan. Y oye, le está diciendo. Uno más, que arriba Guadalajara lo está diciendo el sindicato, el granjero. Derribando, derribando a su oponente. Derribando con facilidad sobre esta noche. Liga Alberto Tony Pérez. Y a todo el público que nos acompaña a través de la transmisión de Lucha Libre Salgón. A ver, no se comparte a dejar su ley. Recuerden que aquí, en Lucha Libre Salgón, se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalesco a sus alrededores. Hoy por hoy, sí que sí, nos encontramos aquí. En promoción de Rivers, el cuarto aniversario. Los comandos sobre esta noche quieren opacar. Y así rápidamente, el capitán de la tercia. Está siendo sorprendido. De lo pesado y de la fuerza que tiene el granjero. Ahora sí que mi buen Israel. Viene ese lazo. El cual derriba. Ahora sí que a Blackstone. Como tú hacías mención, este mismo granjero. Que tiene una estatura bastante impresionante. Y un tonelaje. Y otra vez, choque de mundos con esos lazos. Ahora sí que viene la cuenta de una. Viene la cuenta de dos. Simplemente, todos sus compañeros muy atentos a las acciones. Ahora sí que queda dinero en contra de este gran rival enemigo. Poder negro que estamos viendo. Comando negro, perdón mi buen Israel. Ahora sí que esta contienda va a estar pareja. Va a hacer raquetazos. Que lo persino porque quizás lo quiere mandar con Diosito. Y así lo acabamos de escuchar. Ese raquetazo que acaba de retumbar en toda la arena. Y el público está pidiendo otra. Otra y otra en este duelo de raquetazos. Lick Alberto Tony Pérez. Le descubre el pechito. Le está llevando ahí con el raquetazo. Al parecer no fue muy fuerte. Y ve, le está diciendo que así se dan los raquetazos. Está por ahí llevándolo con el juego de cuerdas. Escalerito hacia el cielo. Llevándolo con ese enganche. Bien conectado. Viene Comando Negro. Llevándolo con estas pinzas. Proyectándolo debajo del cuadrilátero. Viene Carnicero. Hacerle frente. Se le aparece el Uyuyuy. La Macalaña. El Uyuyuy de la mañana, compañero. Y así llega rápidamente Carnicero sobre esta noche. Invitando a Comando Negro. Ve nomás cómo le está intentando sorprender. El enganche que le está dando. Lo saca el cuadrilátero. Amenazando con volar. Pero ve nomás cómo está llegando. Comando Stone sobre esta noche. Esperando la oportunidad de su vida. Viene con todo. Va hacia el esquinero. Intentando tomar la altura. Brincando. Llegando con el enganche. Al parecer Carnicero no se lo esperaba. Carnicero. Viene un poco desesperado. La Filomena que se acaba de comer. Y ahora sí. Cuidado porque está intentando de volar. Atención. Cuidado porque sale. Entre segunda y tercera. ¡Papá! Cuidado. El vuelo que acabamos de ver. ¡Pope suicida! Así es mi buen Israel. ¡Qué vuelo nos acaba de regalar! Ahora sí que de los comandos entre segunda y tercera de manera perfecta. La feria de los vuelos acaba de llegar al condado señores. Y ahora sí que atención. Que quien estaba pidiendo pista para volar. Es este comando negro. Quien sale por encima. Ahora sí que finta mi buen Israel. Y lo jalan como película de terror. Se lo llevan al inframundo. Y ahora sí que atención. Que el propio minero va a volar. Y atención que cae con vuelta. Ahora sí que un tope es enfrente. Sobre la segunda y tercera de manera perfecta mi buen Israel. Así lo estamos viendo en esta noche. ¡Toni Pérez! Tremendo vuelo. Nos acaba de regalar el mismo minero. Tremendo tope con hilo. Y allá va el ganjero. En contra de este... Black viene con el juego de cuerdas. Tremenda plancha. El conteo de uno. El conteo de dos. El conteo solamente de dos. Solamente de dos. Black Stone a punto de ser sometido. Por parte de este granjero. Y ya está solicitando el apoyo de la gente. Los gladiadores bastante desgastados. El grito de si se puede ya apareciendo en la Jalisco. Y ya lo está llevando. Tremenda patada al pechito. Dejándoles malas condiciones. El conteo de uno. El conteo de dos. Solamente de dos compañeros. Solamente de dos compañeros. Muchísimas gracias. Muy cuidado. El capitán de la tercia de los comandos. Muy desesperado. El granjero llega. Uno. Dos. Tres. El conteo llega hasta tres compañeros. El conteo llega hasta tres. Liga Alberto. Así es mi buen Israel. De los ganadores de esta contienda. De una batalla bastante interesante. Bastante peculiar. Quien se lleva la tercera caída. Es el sindicato. Ahora sí que el propio carnicero. El granjero. Y claro que sí mi buen Israel. El minero. Se lleva la victoria en contra del comando negro. Desde la arena Jalisco. En este cuarto aniversario de promociones Revers. A través de las cámaras de lucha libre. Se le con se. Muchísimas gracias. El equipo y el público que nos acompaña. Aquí estamos concluyendo con la tercera. Tercera lucha de esta noche. Que es con nosotros a través de la lucha libre. Se le con se. Buenas noches. Buenas noches. Arena Jalisco. Mira, referi. Fueron dos pos manos. Y boté el cupo. Si tú. ¿Dónde estás, hijo de la chinga? Referi. vete a comarlo les repito cabrones hoy fue en contra de este referee pero deseo un mano a mano sin este referee de lucha de extrema antes que nada gracias mira mira pinche mugroso tú tú no estás con el derecho de pedir una revancha porque la revancha la piden ellos ¡Sí, sí, 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 sí no hay nada más que decir la gente anda lo único que tengo que decir ustedes tres aquí en Jalisco queremos una lucha sin distinto sin deporte y sin los rectores no tienen miedo ¡Sí, sí, 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 sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.